La autoridad fiscal, la AIREF, avisó recientemente de que la deuda pública costará refinanciarla 32.000 millones de euros más al Estado de aquí a 2025 por la subida de tipos de interés. Que respecto a hace un año, la deuda pública se ha incrementado en 55.300 millones desde mayo de 2021, un 3,8% debido a la necesidad, dicen, de asumir por parte de las administraciones un esfuerzo extra de gasto público que, te dirán, será por el impacto de la crisis del coronavirus y también, claro, por la guerra de Ucrania. En total, el saldo de la deuda del conjunto de las administraciones públicas se situó en 1,45 billones de euros, como te decía al principio, y solo el propio Estado supone un incremento del 5% en un año. Por parte de la Seguridad Social, el saldo de deuda se mantiene en 99.000 millones de euros, que implica un 16,2% más que hace un año. ¡Ojo a eso! El Banco de España explica que este gran incremento en la Seguridad Social en el último año se debe a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social para refinanciar su desequilibrio presupuestario. Bueno, pues desequilibrio presupuestario lo puedes llamar ERTE, llámalo fijo discontinuo o lo que sea. Estas cosas no salen gratis. Gracias.